Dijo en uno de sus tweets Desde la puerta de que está en el mes que mueve El presidente abrió los controversias paralelas Ella se grabó el caso de un gran hombre que hizo discapacidad Y la verdad es que permitió que un documentado estuviera en libertad El caso de mi hija acabó de dar una inmigración y en política Había lamentado a su papá Al conocer el peredicto, aseguró que en el juicio no se pasa a la excusa Para recortar el descargo menor de procesión ilegal de la En el caso de mi hija acabó de dar siempre El tratamiento de justicia me dio a pedir a eso en su contra Y lo de los estudios, aseguró que presentaron partes generales por los muertos de justicia Construido el proceso de terminación anunció que se va a reportar En San Francisco, una ronda de rosa Se la toma una vieja en el camino camino de las limas El senador republicano Jeff Clay anunció que estamos justo a la hora de la reforma De la reforma de la ley del presidente Trump Siempre y cuando se incluya una discusión de la reforma de los limas No me pere de forma La presión se acentúa en Washington en apoyo a los llamados limas Y la buena noticia al pecado de la señora El presidente Trump de la república como la jerseca Jeff Clay mencionó que debería su hijo de la reforma fiscal Si existe una cử erasmelitis de la ley del presidente Trump